Música Sí, siempre mi anhelo fue estar en el batallón de paracaidistas porque desde que yo llegué a la fuerza aérea quería ser paracaidista y fui paracaidista, no estando en el batallón saqué el curso, posteriormente me fui para el batallón de paracaidistas, pues yo allá llegué de soldado en el batallón de paracaidistas, lo primero que hice allí fue porque había unas clases yucas ahí, que lo agarraban a pechadas a uno, me acuerdo que el famoso cabo zombie, una vez me pegó una gran pechada que me dejó marcada la mano del pecho, porque antes las cuadras se pulían arrascando la camiseta uno, la misma camiseta que yo no andaba puesta y me pegó una gran pechada y me dijo y si no le gusta recluta haciéndame, no le gusta recluta, no le gusta recluta haciéndame, se hablaba el zombie, se hablaba el zombie, entonces posteriormente yo la primera oportunidad porque yo tenía ya mi estudio tenía noveno grado, la primera oportunidad fui a sacar este, el curso de ascenso cabo y posteriormente... ¿Fue alguien de ahí del escuadrón con vos no? Sí, no recuerdo los nombres pero fue un curso muy estaca, por cierto ese curso lo dio, andaba de táctico el Caibil a Costa Bonilla, en ese tiempo era teniente, que por cierto estuvo de jefe del Estado Mayor en Costa Bonilla, estuvo de jefe del Estado Mayor, él se ha de recordar de ese curso de ascenso porque fue uno de los cursos más estaca, donde no nos bajamos la mochila de arena durante todo el curso, lo comenzamos en 36 y solo lo graduamos en 12, 12 cabos, posteriormente pues pasé a formar parte de... ¿Ascendiste? Ascendí y pasé a formar parte del grupo de instructores del batallón de paracaidistas, De Cabo De Cabo, de Cabo, pasé a formar parte del grupo de instructores, éramos un total de como de 18 instructores que habíamos, Bueno, allí este... ¿Cómo crees vos que cogían a los instructores? ¿O solo vos vas a ir? ¿Vos vas a ir? No, había que demostrarlo porque había que ir a instrucción, íbamos a prácticas, a hacer salidas de la torre, hacer prácticas de arrastre. ¿Cómo? ¿Para ser instructor? Para ser instructor, tenías que ir a demostrar que verdaderamente no ibas a quedar en ridículo a la hora de estar dando demostraciones a los alumnos, Porque si eras elegido como instructor, todo lo que los alumnos hacían, uno tenía que darles demostración. No era que solo ibas a ir a hablar. Había que demostrarles a ellos que se podía hacer. Había que demostrarles que la salida de la torre se podía hacer. Había que demostrarles cómo se salía en lo oscuro. Había que demostrarles cómo se hacían los manejos de cúpulas en los atalajes. Había que demostrarles el arrastre, en la jaiba, que le hacían a uno. Había que demostrarles que te podías parar a la hora de recuperarte, simulando que era una cúpula te iba arrastrando. Pero así tenías que ser elegido como instructor. Había que ir al área de escramiento, a practicar. O sea, ¿qué quiere decir de qué? Vos decís que los 18 andaban. ¿Quiere decir de que iban unos 20 o 20 y la madre y de ahí los cogían? ¿No? ¿O cómo? ¿Con los 18 que andaban? No, de los 18 que fuimos, la mayoría fuimos al área de escramiento. Y como éramos paracaidistas, pues era obvio que todo lo que hacíamos, lo único que íbamos a hacer era perfeccionarlos. A perfeccionarlos porque uno como instructor tenía que dar el ejemplo a sus alumnos. No podía ir uno como instructor si no le daba el ejemplo al alumno. Entonces, a la hora de trotar, porque del área de instrucción había aproximadamente de 2 a 3 kilómetros. Que había que correr todos los días, todos los días a la hora de almuerzo. Todos los días corríamos, llegábamos hasta los comedores y los instructores no podían darse el lujo de terminar de último de comer porque eran los que andaban apurando a los alumnos, porque el tiempo era limitado. Había que regresar a la instrucción. Rápido. Rápido, comía lo más rápido que comía y no comía uno. Se tomaba un sufresquito todo revuelto con yodo y de nuevo a la instrucción. O sea, de que, ¿cómo revuelto con yodo? Ahí le echaban yodo, yo no sé para qué. Yo escuché eso, que me ponían algo. Bueno, está siempre para que vaya a mirar. Quiere decir de que los alumnos andan sufriendo, andan chingándolos, andan todos. Pero al final te cuentas también el instructor. El instructor se quiebra todo el chicharrón. Yo fui instructor desde el curso 101 hasta el 116, quebrándome todo el chicharrón curso tras curso. Porque nosotros, en ese tiempo, formamos muchos pilotos, que ahora son pilotos, perdón, que hoy son pilotos. Antes eran cadetes de segundo año, porque de segundo año llegaban ahí al batallón de paracaidistas a formarse. Y nosotros formamos a muchos oficiales, que hoy andan en TACA, en todas las aerolíneas del aeropuerto de todas partes del mundo. Entonces, ahí formamos muchos oficiales. Les dimos instrucción. Y ellos siguen, algunos siguen siendo parte de la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea Zapadoreña. Y pasaron por el área de instrucción del batallón de paracaidistas. Y para ellos va un saludo. Si todavía algunos de ellos se recuerdan de mi persona, pues, como decíamos ahí en el batallón, pues, quizás fuimos flojos. Si no se acuerdan de mí, quizás fuimos flojos, no fuimos muy estrictos. Pero, alguno oficial, más de alguno, va a ver esta entrevista, pues, y se va a acordar en los días. Aparte de eso, también fui maestro de salto, pues, tuve la oportunidad de lanzar muchas, este, muchos alumnos. Promociones. Promociones. El batallón de paracaidistas, pues, había que sacar las especialidades que allí se impartían, que era Rieger, maestro de salto y caída libre. Y maestro de salto y caída libre. Entonces, había que prepararse en el área. Porque si éramos instructores, teníamos que saber. Teníamos que saber cuántas líneas tiene un paracaídas. De cuánto está compuesto el paracaídas. Porque el paracaídas tiene 30 secciones, no, 30 fragmentos, 150 secciones, 30 líneas. Y esas secciones y fragmentos, ¿a qué te refieres? Donde hablamos de los fragmentos, de los pedacitos de tela que está hecho el paracaídas. Y de las secciones, los retazos desde lápices, hasta donde llega el paracaídas, donde van las líneas estáticas. Entonces, había que saber, había que saber todo eso para explicárselo a los alumnos. Porque no iba a llegar uno a darles clases si no sabía. Había que saber de qué estaba hecho el paracaídas, de qué fabricación era el paracaídas. Cuando ibas a la torre, tenía que decirle qué simulaba la torre. Y un montón de cosas que aprendíamos ahí, bueno, que hace 30 años, las aprendí. Algunas cosas me acuerdo, como decimos, no me vayan a decir que no me acuerdo ahí en los volanos. Pero algunas cosas, sí, todavía viven en mi mente, pues. ¿Quieres decirte que, pero no todos los instrutores son rígueres, ni maestros de sato, o sí? No todos, no todos. ¿Por ejemplo, los cabos, digo, yo no sé? Algunos, pero la mayoría, ahí en el batallón, la mayoría de clases son... Porque el maestro de sato es el paracaerista de mayor rango dentro de una aeronave, con su maestro de seguridad. Entonces, uno, cuando anda de instructor, uno le da instrucción en tierra y tiene que irlos a tirar también del avión. Y tenés que darles esa confianza a ellos, de que vos vas allí, y vos vas a la cabeza, y vas en la puerta del avión. Se les tiene que hablar con propiedad, pero que ya la tenés, va. Que ya la tenés, tenés la propiedad, y tenés que demostrárselos en el aire también. Porque, aparte, cuando el maestro de sato tenía que demostrarles esa propiedad. Tenía que ir a tirarlos. Uno va, va en la puerta del avión, y le va hablando, le va gritando. Motivando. Motivándolos, entonces, y es difícil para el alumno que va a hacer su primer salto. Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad. No conté ni los saltos, porque como te digo, fui instructor desde 101 hasta 116. Y también en adiestramiento, ahí en el batallón de paracaerista, era obligación, cada cierto tiempo, hacer saltos nocturnos, hacer saltos de helicóptero, hacer de todo tipo de saltos, pero de esos saltos no se iba a registro, porque los registros únicamente los hacían los de caída libre, que tienen su libro de vida, le llaman ellos. ¿Y te acordás cuántos saltos tenés, no? De combate no sé cuántos, pero sí tengo muchos, tengo más de 100 o 200, no sé. Pero de caída libre tuve la oportunidad de saltar como 17 veces. ¿17? 17 veces de caída libre. O sea que tenés, ¿y qué curso de caída libre tenés? No lo terminé. No, fregué. No lo terminé, no lo terminé, sería mentiroso decir que lo terminé. Y no lo terminé porque tuve una emergencia y, bueno, en ese tiempo el empaes era un poco limitado, pues entonces los que iban a cantar en el empaes tenían que dar el 100% de su capacidad, porque el que fallaba en algo, bueno, yo no lo terminé porque ya no quise seguir saltando, es la verdad. Después de esa emergencia yo quedé temeroso y quedé temeroso del equipo. No de mi capacidad, sino del equipo, porque nosotros saltábamos con unos paracaídas viejos. Yo no tuve desconfianza de mis personas y no del equipo, porque en ese tiempo nosotros saltábamos con un paracaídas que se llamaba el MC3, que ya no se ven, ya no se ven, era un equipo ya obsoleto. Obsoleto, viejo, que eran unos paracaídas de colores redondos, que era conocido como el MC3. ¿Ya no viste quizás esos paracaídas? Yo me acuerdo que eran de libre y me sorprendía porque... ¿Eran redondos? Sí, yo decía, ¿por qué son de libre y son redondos? Son redondos. Entonces era el MC3, pero era un paracaídas prácticamente ya a su nivel de vida. Y debido al paracaídas que yo usaba fue que tuve esa emergencia, porque era un equipo ya prácticamente obsoleto. Entonces yo en un salto ya no quise saltar, no por miedo, porque ya tenía 17 saltos libres. Lo que yo tuve desconfianza era del equipo. ¿Y qué pasó? ¿Qué tipo de emergencia? No, la emergencia. Tuve una emergencia parcial, una emergencia parcial. El empaque del paracaídas se reventó y quedó trabado y tuve que sacudir un montón de veces el paracaídas. En el aire. En el aire, para que se abrieran. Y al final se reventó una pieza y el empaque se fue por otro lado. Y desde ese día, ese día íbamos a realizar tres saltos y ya no seguí saltando. Entonces ya después iba yo con la moral baja. Acordémonos que yo era un cipote en ese entonces. Iba con la moral baja, desconfianza en el equipo y todo eso. Ya no quise saltar. Pero sí, no fue por falta de valor, sino porque desconfianza en el equipo. Acordémonos de que estar saltando con un equipo viejo, que vemos que ya se le revientan las piezas. Y estar saltando es un riesgo total de su vida. Esto va a montar. O sea, a uno quiere, a uno le gusta. A uno quiere. Hasta la huecea, pero... Hasta la huecea, pero también hay que valorar su vida a uno. El diploma de paracaidista. El diploma de maestro de salto. El diploma de ascenso de soldado a cabo, que lo saqué en el batallón de paracaidistas. El diploma de cabo, sub-sargento, que lo saqué en la escuela de fuerzas especiales. Este es un diploma que me dio la dirección general de reclutamiento y reserva, por ser reserva. Este es un certificado de entrenamiento que me dio el séptimo grupo de fuerzas especiales de los Estados Unidos. Este es un reconocimiento que nos hace el Estado Mayor, pues por un alto espíritu militar, al ganar primer lugar en unas competencias. Este es otro certificado de entrenamiento de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Este es un diploma de francotirador que saqué allí en el Comando Especial Antiterrorista. Aquí tenemos otro certificado de entrenamiento del séptimo grupo de fuerzas especiales. Aquí el batallón de paracaidistas también me emite diploma por haber ganado primer lugar en unas competencias de destreza y habilidades tácticas en fuerzas armadas. Bueno, y así muchos, el repertorio, aquí los tengo asoleándose, todos nacidos estaban. Y es de mi agrado compartirlo con todos ustedes. O sea, que somos preparados, no somos cualquier sincoyuca, como dijo aquelba. Bueno, cuídense, camaradas. Bueno, prácticamente cuando estamos hablando de la guerra, del conflicto armado, se suponía en ese tiempo, porque inició la guerra y el FMLN organizó a la gente campesina por la oligarquilla, los terratenientes, aquella gente que tenía demasiado, entonces por eso se ocasionó la guerra. En ese tiempo, la mayoría éramos menores de edad y fuimos utilizados por ambos bandos. Tanto de la guerrilla utilizaron a la gente, como en la Fuerza Armada también. Hoy que ya nosotros, ya somos adultos y tenemos discernimiento de lo que pasó, estamos de acuerdo de que fue una guerra que no debió existir. Esa guerra no debió ser. Porque quienes se beneficiaron hoy en día, seguimos viviendo en un país pobre. Aunque para nosotros, como veteranos del ejército, pues es un orgullo que todavía aquí en el país exista la democracia. La democracia, estamos hablando que las personas todavía sean libres de hablar y no seamos un país socialista. Y fue gracias a toda la sangre que derramaron los veteranos de la Fuerza Armada que vivimos esa democracia. Aunque, como digo, fue un engaño de ambos bandos. Porque hoy en día, ya cuando ganó lo que es el FMLN como partido, pues, allí se dieron a conocer mucha gente que estuvo negociando con las vidas de los soldados. Muchos oficiales, que me voy a limitar el nombre de... Vendidos. Vendidos, que estuvieron vendiendo la tropa en ese tiempo, cuando ganó el Frente, esos señores se dieron color. Entonces, pero para nosotros, la tropa, los que estuvimos abajo, estamos conscientes que nuestro honor jamás lo vamos a vender ante nadie. Aunque seamos pobres, estemos como estemos, no vamos a vender nuestro honor por ningún dinero. Y si verdaderamente le servimos a la patria, le servimos como honor y gratitud, no por ningún dinero del mundo, vamos a vender a un camarada o otro camarada. Pero, como digo, es un negocio que no debió ser, esa guerra. Porque hoy en día estamos viendo cómo está el país, seguimos en la misma miseria. Y, como te digo, allí se vieron muchos oficiales que estuvieron vendiendo a los soldados en ese tiempo. Bueno, bueno, para todos los que ven el canal de Tocho Morocho, pues, se les hace una invitación también para que vean historias de veteranos de El Salvador, pues, y se puedan incorporar a dar su testimonio del conflicto armado y qué piensan del conflicto armado. Yo, como clase, subsargento que fui, pues, y ahora ya con discernimiento, porque en aquel tiempo era menor de edad, les hago esa invitación. Que vayan a dar su entrevista, pues, y cuente sus experiencias, no tengan pena y aquí podemos hablar libremente. Para eso tenemos democracia, para eso luchamos en aquellos tiempos, para eso luchamos, para eso dimos nuestra sangre en los campos de entrenamiento. Y es por eso que ahora vivimos en democracia y no tengan miedo, hablen. Hay que hablar lo que es verdad, pues, ya dije yo de que la guerra no tuvo que existir. Yo considero que el objetivo de la entrevista a nosotros los veteranos de la Fuerza Armada, pues, es para dejar sentado un precedente y una historia, una historia del Salvador, de lo que es, porque las personas que no conocen su historia, está, como dice aquel dicho, que la persona que no conoce su historia, está, este, propenso a volver a repetirla. Entonces, no caigamos en ese error, pues, hay que saber la historia de nuestro país y más nosotros la sabemos porque la vivimos en carne propia. Así que ahí estamos, camaradas, nos vemos. Saludos para todos los paracaidistas, todos aquellos oficiales, a los que les han pecho y charrón, pues, aquí estamos siempre con vida. Gracias a Dios. Saludos para todos los paracaidistas.